¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Karen y espero que estén muy bien, yo la verdad estoy increíble porque en este tutorial les enseñaré algo que está ¡uff! 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 de verdad ustedes no van a creer que esto se puede hacer y sí, son estos increíbles globos comestibles que la verdad están super fáciles de hacer, pero esta vez no estoy sola, estoy acompañada de una amiga increíble que yo sé que ustedes la conocen, es Liz The Crafting Geek. ¡Hola a todos! Estoy super emocionada de estar aquí y estoy emocionada porque en este momento les vamos a llevar los globos comestibles a Rafa y a Lesslie. La verdad, Polinesios, están muy fáciles de hacer y son muy deliciosas. ¡Vamos a empezar! Para hacer estos globos comestibles vas a necesitar un sobre de grenetina, agua tibia para activar la grenetina, azúcar, maicena, jarabe de maíz, agua natural, sal y colorante de comida. También necesitarás una olla de acero o de teflón y una espátula de silicón o de madera. Lo primero que vas a hacer es hidratar la grenetina, muévela un poco y la vas a dejar reposar. Después con tu olla pequeña de acero vas a ponerlo a temperatura media y agregale el azúcar, la maicena, el jarabe de maíz, la sal y el colorante. Vas a revolver muy bien todo hasta que el azúcar se haya disuelto. Después con un termómetro de azúcar vas a medir la temperatura de la mezcla. Esta te tiene que llegar hasta 120 grados centígrados. Es súper importante llegar a esta temperatura. Retira del fuego y agrega a la mezcla la grenetina hidratada y con una cuchara disuélvelo muy bien. Y déjalo enfriar un poco hasta que tome este color y esta textura. Ahora es momento de usar el helio. Esto lo consigues en el supermercado o en tiendas de cosas para regalos. También necesitarás una manguera transparente del mismo grosor que la boquilla del tanque de helio. Ahora con un poco de cinta asegura la manguera a la boquilla sin dejar ningún orificio. Cuando quede listo tendrás que bailar la danza de la felicidad así como la hace linda. Igualito. Después con tu manguera toma un poco de la mezcla y vas a dejar escapar el helio. Deben de salirte burbujas como estas. Cuando eso pase significa que tu mezcla está lista para hacer los globos. Ahora queda hacer varios intentos hasta que te salga. La verdad es que no cuesta mucho trabajo, solo debes mantener la manguera hacia arriba y dejar que salga el aire. Para poder amarrarlo, solo ponle un poco de hilo y dale vuelta y ya quedó. Polinesios deben de hacer esta idea en alguna reunión o en algún cumpleaños que ustedes tengan porque en verdad es super divertido de hacer y además es algo muy, muy loco poderte comer un globo. Además es super fácil, solo deben de seguir las instrucciones y listo. Espero que les haya gustado mucho esta idea, polinesios y de verdad muchas gracias Liz por compartir junto conmigo esta idea increíble para los polinesios. Muchas gracias por invitarme, estoy super emocionada de haber hecho esta idea, polinesios recuerden checar mi canal para ver la idea que hicimos con Karen, está genial, tienen que ir a verla. Así es polinesios, les vamos a dejar el link en la cajita de descripción o también denle click al video de la derecha para que vayan a ver el video que hicimos en el canal de Liz. ¡Clic, clic, clic! ¡Adiós polinesios! ¡Denle like a este video! ¡Adiós! ¡Soy Liz! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.